Estimadas familias y personas con síndrome de Down que estáis presentes en este año. En primer lugar, como presidente de Down Bayer League, me gustaría agradecer vuestra hospitalidad y vuestra presencia un año más en este acta que para nosotros es tan importante como colectivo. Es el Día Mundial del Síndrome de Down. Para nosotros es un día de celebración, de reivindicación y sois conscientes de que todos acudís, animados por participar en una fecha que está en síndrome. Haciendo un poco de historia, en diciembre de 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. 21 de marzo, 21 del 3, esa trisomina, esos tres cromosomas que hay en el bar 21, es por lo que se ha elegido esta fecha. Con esta celebración se pretende concienciar a la sociedad sobre este tema y recargar la dignidad generente, la valía y las verosas instituciones de las personas con discapacidad intelectual, como promotores de bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Esta convención, que es un marco de referencia, no crea ningún derecho nuevo, pero intenta establecer mecanismos para que se respeten de verdad los luchos que las personas con discapacidad ya tienen reconocidos. Y además se les va a constanciar de auténticos derechos humanos, no de reconocimientos piadosos o bien intencionados. Ya no se trata tanto de sentir solidaridad o simpatía hacia estas personas o hacia las personas con discapacidad, sino directamente y de una vez respeto y reconocimiento como verdaderos derechos. Y aprovechando esta fecha simbólica, este 21 del 3, queríamos compartir con vosotros tres retos importantes que tenemos las excepciones y que tenemos la sociedad en general. El primer reto es el reto del empleo. Es necesario apostar por un modelo de intervención que nos permita luchar contra la discriminación en el mercado laboral por motivos de discapacidad. Y apostar por la máxima inclusión de las personas con síndrome de edad en el mercado de trabajo ordinario, con el acompañamiento necesario y siguiendo los valores de la plena inclusión laboral. Fijaros que nada me hace más feliz que echarle menos a algunos adultos que no pueden estar aquí con nosotros. Y no pueden estar porque están en sus puestos de trabajo. Yo creo que eso es un símbolo de normalidad y de inclusión. El segundo reto es el de la vida independiente. Las personas con síndrome de edad quieren ya vivir de manera independiente, de manera autónoma y de tomar sus propias decisiones. Con apoyo, con ayuda, sí, pero sus propias decisiones. Decidir sobre su ocio, cómo organizan el tiempo libre, dónde se van de vacaciones, participar en una vida pública con normalidad. Que las nuevas tecnologías le sean totalmente accesibles, que evitemos la brecha digital. Y en definitiva, como cualquier otro, alcanzar sus inquietudes, sus sueños y sus deseos. Y con esto llegamos al tercer reto, la inclusión. Ese gran concepto, la inclusión de las personas con síndrome de edad en todos los aspectos de la vida. Ellos quieren ya reivindicar sus capacidades, sus derechos y su poder para conseguir todo lo que se propone. Y es nuestra obligación como sociedad, desde las asociaciones, darles la confianza en ese necesario para que crean en sí mismos y en su capacidad de volar solos y de tener una vida plena y feliz. Sin limitaciones. Creamos en sus posibilidades, en las posibilidades de todos y no seamos nosotros los que se las permitemos. Con esto no quiero extenderme demasiado, porque yo creo que el protagonismo de hoy, sin igual a duda, es de las personas con síndrome de aún. Muchas gracias y les cedo la palabra. Gracias.